Si pensamos en una flor, seguro que la que primero nos viene a la cabeza a muchos de nosotros es la rosa. Las rosas han formado parte de nuestros jardines desde tiempos inmemorables. Su origen podría estar en Asia, aunque no se sabe a ciencia cierta. Pero en todo el hemisferio norte en general y en la cuenca mediterránea en particular, podemos encontrar gran variedad de especies de rosales silvestres. Muchas de estas especies autóctonas se han utilizado para crear nuevas variedades de rosas ornamentales que se caracterizan por tener más pétalos generalmente. Y es que las rosas silvestres solo suelen disponer de los cinco pétalos que caracterizan a las plantas de la familia rosacea. Pero en este caso vamos a dejar las flores de lado y nos vamos a centrar mejor en sus frutos, ya que estas desaparecieron en primavera dejando paso a los frutos que se han ido desarrollando a lo largo de todo el verano. Ahora, en otoño, los frutos presentan sus mejores galas. En esta ocasión los vamos a aprovechar de dos formas, como decoración en nuestro jardín y como alimento. El nombre que reciben esos frutos es el de escaramujos, siendo también el nombre vulgar atribuido a los rosales silvestres. Dependiendo de la especie y de la variedad del rosal silvestre, la piel o pericarpio del fruto adquiere colores que van desde el naranja al rojo intenso, siendo más habitual este último. Su forma y tamaño también pueden variar dependiendo de la especie, pudiendo encontrar frutos más bien ovalados o frutos más bien esféricos. Normalmente en nuestros jardines cortamos las rosas de nuestros rosales ornamentales, sin dejar que el fruto prospere. Esto puede ser positivo ya que podemos conseguir una segunda floración estival. Por otro lado, la densidad de las flores que producen estos rosales no suele ser tal como para que los frutos tengan un valor ornamental destacable. Sin embargo, los rosales silvestres sí que son grandes productores de flores. Y por cada flor fecundada en primavera vamos a obtener un fruto en otoño. Los rosales silvestres crecen en forma de cepa, con grandes ramas espinosas que se arquean en su tramo final. Por tanto, los frutos o escaramujos que cubren estas ramas crean un efecto de guirnalda que tiñe el arbusto de rojo hasta bien entrado el invierno. Por otro lado, debemos saber que estos frutos también son comestibles, por lo que son un manjar para toda la fauna del bosque, pero también para los humanos, cuando salimos en ruta por la naturaleza. Aunque debemos comerlos con precaución, pudiendo comer únicamente la piel, ya que las semillas y los pequeños pelitos que tiene el fruto en su interior son urticantes.